En nuestro telediario de hoy abordamos el futuro de los niños de la Franja de Gaza, pues otros últimos comenzaron ya el nuevo curso escolar, pero no está claro si podrán completarlo sin interrupciones debido a la crisis financiera que amenaza la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La suerte de la agencia preocupa a muchos padres palestinos que ven hipotecado el futuro de sus hijos. Gracias por ver el video. ¿Cómo voy a poder pagar su educación?